Me llamas y me dices si quieres que siga No estoy para rodeos ni tampoco drama No olvidaré la noche que pasa en tu cama Y no pretendo ser el hombre que tu amas Sé que frente a la gente sigues siendo amiga Y yo solo te daré si quieres que siga Y no pretendo ser el hombre que tu amas Pero no olvidaré la noche en tu cama Cuando fui más allá de solo ser mi amiga Cuando me mirabas y decías que siga 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 Cuando me mirabas Aquí tu tienes el poder para hacer lo que quieres Yo solamente soy el donador de pasión y placer Es el de las mil aventuras El que niegas y hasta juras Que no tienes otros ojos para él y estás segura El del combo temible No presume y es sensible Pero a la hora de actuar Se prende sin combustible Tiene el feel Pa' hacer la magia y hacerte subir Más allá del quinto cielo Y después para abajo a mil Sube y baja Después de esta te relaja de las trece Lobo gris Llaman de a pedir dos cajas Solo pa' que te las pongas cuando estés con yo Tome las modelas desnuda pa' que se resalte el voz Y dale hazlo tuyo Como lo sabes hacerle esta noche yo soy tuyo Y tú forever la mujer Que provoca los deslices Que hace que todo se me frise Con la química perfecta en la cama Que nunca quise Y no pretendo ser el hombre que tu amas Pero no olvidaré las noches en tu cama Cuando fui más allá de solo ser mi amiga Cuando me mirabas y decías que sigas 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 Cuando me mirabas Yo no pretendo sonar estupendo Sueños no te vendo Yo comprendo y sobreentiendo lo que estás haciendo Yo soy el favorito de la frisa que te arropa Te beso en la boca y va cayendo toda la ropa Y te impresiona Que no te pase con otras personas Sensaciones tan cabronas Como bomba que detona Es un complot Te gusta lo romántico y la glow Te emborrachas en brava Y sales cantando one blow One blow Te sabes todo mi freestyle Las tiraeras y que como yo ninguno hay No dan el sight Yo soy tu pololo desde la high Y ahora en tiempos diferentes Voy subiendo y todo se cae Tranquila amor No hay nada que explicarle Aquí los dos estamos claros Es entre tú y yo Quieres que siga y por eso no paro 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 Quieres que siga y sigo Quieres que para y se acabo Está en tus manos Tú me dices Cómo me deseas que sigas El de la rega verte ya Oye El insoportable Emil El poderoso Chelo No vamos a parar No vamos a parar Gracias